Me llamo Julian Sibindang, tengo 21 años y soy la representante de Zaragoza en Miss More Spain. Me siento muy afortunada de poder representar a mi ciudad en un concurso tan prestigioso y pese a mi poca experiencia tengo mucha ilusión y ganas de concursar. Me considero una mujer luchadora, sincera y solidaria. Estudio administración y gestión de empresas lo cual compagino con el mundo del modelaje que cada día me apasiona más. Me encanta viajar, es una de las cosas que quiero seguir haciendo este año ya que nos hace tolerantes y también conocer nuevas culturas lo cual es muy enriquecedor por eso me he propuesto aprender inglés y alemán. En mis tiempos libres disfruto haciendo ejercicio ya que me hace sentir mejor física y mentalmente porque no hay nada mejor que una mente sana en un cuerpo sano. Si hablamos de Zaragoza es imposible no hablar de la Basílica del Pilar, un templo barroco construido en el siglo XVII y dedicado a la Virgen del Pilar. Es una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad y es que sus cúpulas techadas de diferentes colores la convierten en un emblema de Zaragoza. Aunque para mí en Zaragoza no hay nada con el Palacio de la Aljafería, un castillo construido durante la época de los reinos taifas en el siglo XI que destaca por su arquitectura morisca. En lo personal me ha visto crecer y siempre he disfrutado de sus parques, vistas maravillosas y su cálida naturaleza. Os invito a que conozcáis Zaragoza. Tiene muchos sitios bonitos que no podrían caber todos en un solo video. Gente maravillosa y eventos muy divertidos. El entretenimiento está asegurado. Vivir esta experiencia es un sueño cumplido y quería agradecer a todos los que lo han hecho posible. Soy Julián C, esta es mi ciudad y quiero ser Miss World Spain 2022.